El Orgullo El Orgullo El Orgullo El Ejecutivo El Orgullo El Presidente Gamacum El Presidente Gamacum El Presidente Gamacum El Presidente Gamacum Julio Hola Y aquí estamos, aunando manos, corazones y fuerzas para despertar del espejismo de la igualdad de derechos para lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Iguales por ley y diversas por derecho en un momento político y social que nos desconcierta entre nuestras maravillosas diferencias y la necesidad común de avanzar unidas ante los evidentes retrocesos. Iguales por ley, primero y sin mayores excusas, las personas trans. Exigimos el fin legal de la patologización trans. Exigimos el esfuerzo de las distintas fuerzas políticas para finalizar con la estigmatización legal de menores y mayores trans. Nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestro derecho a la autodeterminación de géneros sin trabas médicas, burocráticas o religiosas. Siguen criminalizando y castigando, incluso con la pena de muerte en nueve de ellos, solo por el mero hecho de ser como somos. Personas que actualmente viven el infierno que nosotros y nosotras hemos logrado abolir. La inseminación artificial en la educación. Las personas intersexuales exigimos la erradicación de la mutilación de nuestros cuerpos. Con el experienciamento real, que podemos liderarnos nueve totalmente de la ciencia. Que todas las personas que entretengan en paz, su ayuda y la Unteralión en la vida tras la que lesصουμε los últimos años atrás. Gracias por ver el video.